Venir a este congreso ha sido muy feliz para mí porque hemos hecho muchas aventuras, hemos hecho actividades como tocar el piano, dibujar, intercambiar conocimientos. Me he sentido muy feliz, me invitaron a venir aquí y no lo rechacé. Pude aprender la situación que tienen otros niños alrededor del mundo y aquí, mismo en Cuba, y de cómo la pandemia afectó drásticamente a la psicología de los niños actualmente. Bueno, fue bastante interesante porque se realizó un debate ameno sobre lo que diferentes personas opinaban sobre el tema del audiovisual en los niños y yo pude presentar un robot que despertó bastante interés en el público y entonces fue bastante interesante. Ojalá estos eventos se hicieran más frecuentes y masivos para que no solo unos cuantos chicos y chicas hablaran sobre sus preocupaciones. Hicimos una conferencia hablando de nuestro proyecto. En sí, yo lo que más hice fue fotografiar a los que estaban pintando. Había un niñito sentado con una guitarrita así. Le toqué varias canciones, dan, dan, y el disco toco lo mismo. Ya, y nos divertimos un ratito. Ayer estuvimos con muchachos novenos ni octavo grado, que intercambiamos conocimientos de qué nos gustaría hacer cuando fuéramos grandes y qué cosas queríamos hacer ahora mismo. Poder participar en el primero que se hace de la infancia y de la adolescencia, ese mérito no lo tienen muchas personas. Y aquí se hablan muchos temas de tratar esta etapa por la que yo estoy pasando. Que pueden hablar sobre el embarazo en la adolescencia, el machismo, el racismo. La escuela y la familia tienen que ser espacios de amor. Ni los maestros, ni compañeros de clase o familiares nos pueden impedir soñar o desconfiar de lo que somos capaces. Sí, sí sirvió para conocernos y para cambiar el conocimiento. Esas experiencias nos sirvieron para adentrarnos hacia nosotros mismos. Para adentrarnos hacia nosotros. Gracias por ver el video.